¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar un pequeño glitch. Este glitch nos va a ayudar a terminar esta misión que tenemos aquí arriba, la que nos dice Golpea a un oponente en los 10 segundos siguientes después de un desplazamiento cero. Para los que de plano no saben qué es un desplazamiento cero, bueno, lo vamos a ver en este video y les voy a enseñar con un glitch terminar ese desafío en todas las etapas en una sola partida. Así que vamos a buscar una partida y ahorita les explico cómo hacer este glitch. Pero para eso les recomiendo que hagan esto en combate por equipos. En este caso hay oro macizo, de todas maneras no importa, en esa lista de juegos lo puedo hacer. Así que vamos a buscar una partida y ahorita les explico cómo hacerlo. Bueno amigos, ahora ya que estamos en una partida nos vamos a concentrar en un objetivo y es conseguir muchas curaciones. Como ven venimos bien armados y lo que vamos a hacer es obtener las piedras que necesitamos de estos cristales estando fuera de la tormenta. Como ven estamos ya recibiendo daño y lo que vamos a hacer es consumirlos. Una vez que los consumimos nada más hay que hacer el dacheo y nos van a empezar a contar los dacheos para conseguir nuestro desafío. Como ven cada vez que dacheamos nos van subiendo uno y vamos consiguiendo el desafío. Entonces nada más hay que estar cerca de estas piedras para estar consumiendo más. Y cada vez que consumimos simplemente hay que dachear un poco más. Cada vez que dacheamos, les digo, nos cuentan una. Entonces vamos a conseguirlo lo más rápido posible. Una vez que ya tengamos poca vida simplemente nos curamos y ya que nos curamos lo volvemos a hacer una y otra y otra y otra vez. En total hay que hacerlo 25 veces para terminar todas las versiones de este desafío. Todas las, como decirlo, cada escalón por así decirlo que te decía. Hazlo 5 veces, luego 10, luego 15. En total son 25. Las podemos hacer todas en una partida. Como ven, ahí está. Ya vamos a 20. Nosotros seguimos. Perfecto, eh. Hasta el último. 25. Perfecto. Ya ven, en cuestión de nada. Como ven, seguimos en una partida y ya terminamos el desafío. Si nosotros nos vamos a las misiones, ahí está. Tenemos aquí la misión de arriba completada. Entonces golpea a oponentes en los 10 segundos siguientes después de un desplazamiento cero. Bueno amigos, ese es el desplazamiento cero. Y así es como vamos a obtener ese desafío al máximo. Les digo, no te toma ni 3 minutos hacer glitch y ya contienes el desafío completo. Simplemente consumimos una de estas piedras de punto cero y estamos dacheando. Cada vez que dacheamos nos va sumando una. Bastante, bastante fácil. Espero este video sea de tu ayuda amigo. Ya sabes que si tú así pudiste completar todos tus desafíos, me ayudarías mucho compartiéndolo con tus amigos. Si este video es algo que de verdad te está sirviendo, aprovéchalo antes de que le quiten este parche. Porque si no, amigo, estás perdido. Hacer este desafío te va a costar mucho más tiempo. También me pueden ayudar utilizando mi código de creador, o sea SoQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.